Mientras se realizaban operaciones de control, tropas del Batallón de Infantería Número 11, Cacique Nutibara, capturaron a dos presuntos cabecillas de un grupo armado que opera en el municipio. Se trata de alias Tatuaje, Cabecilla de Sonea y alias Grande, jefes y carios de la subestructura suroeste antioqueño del Clan del Golfo. Estas capturas se ejecutaron debido al trabajo de inteligencia por parte del Batallón de Infantería Número 11, Cacique Nutibara, de la Cuarta Brigada y la sección de investigación judicial de la Policía Nacional, lo que permitió interceptar un vehículo tipo automotor en el que se movilizaban dos personas. Con el automotor estacionado, los uniformados procedieron a realizar la verificación de quienes se encontraban allí, identificando alias Tatuaje y alias Grande. Asimismo, cuando se desarrolló la inspección al vehículo, se hallaron en su interior dos armas cortas, proveedores municiones de diferentes calibres y equipos de comunicación. El material encontrado y los dos capturados quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para los procesos de judicialización. El Ejército Nacional continúa ejecutando operaciones militares con otras entidades del Estado para debilitar las capacidades de la amenaza y brindar la seguridad a la población civil del Departamento de Antioquia y el suroeste antioqueño. Se suman estas a los resultados de las Fuerzas Armadas que ayudan a mejorar la percepción de seguridad en el municipio y la región.